adicciones emocionales si las raíces no están fuertes todo lo que podamos construir de adentro hacia afuera en el exterior no se va a sostener o va a ser muy endeble o cualquier viento cualquier sacudón cualquier desafío cualquier conflicto que podamos vivir en nuestras vidas que el universo nos va a traer tarde o temprano porque vivimos en un mundo dual si no estamos bien arraigados en la conciencia de nuestra realidad interior de nuestras dinámicas emocionales de nuestras heridas de la infancia y de las adicciones emocionales que hoy de adultos tenemos y que inconscientemente buscamos satisfacer a través de nuestros vínculos de lo que hacemos en el mundo del trabajo de la materia del dinero de lo que sea buscamos desesperadamente satisfacer estas necesidades porque porque estamos hambrientos estamos hambrientos de amor si no asumimos nuestra responsabilidad en la construcción de nuestras circunstancias en la gestión de nuestro plano emocional en la sanación de nuestras heridas en la comprensión de nuestra realidad interior la sanación es lisa y llanamente imposible y por lo tanto qué es lo que vamos a hacer inconscientemente a veces consciente pero muchas otras veces sin darnos cuenta es buscar desesperadamente llenar nuestros vacíos a través de las personas de las relaciones de la lucha de poder del dinero de buscar satisfacernos de alguna manera atrás de la comida la adicción a la comida al azúcar a las drogas al cigarrillo al trabajo a lo que sea no deja de ser ni más ni menos que una búsqueda desesperada de nuestro niño interior herido que todos tenemos uno aunque no le prestemos atención una búsqueda desesperada de recibir ese amor incondicional que por más que mamá y papá hicieron lo mejor que pudieron cuando fuimos niños no han sabido amarnos en plenitud porque no se podían amar a ellos mismos de forma incondicional y no podemos dar lo que no tenemos para dar si mamá y papá no comprendían sus heridas su realidad interior si mamá y papá bloqueaban emociones y estaban colmados con drama satisfacciones o en la búsqueda desesperada de ganar dinero para comer o para tener una vida mejor o para mantener un estatus mamá y papá lamentablemente no estuvieron presentes a nivel emocional para nosotros en la infancia y esto nos dejó grandes heridas que todos enviamos a la sombra a mirar hacia adentro para comprender genuinamente nuestra realidad interior que no la comprendemos analizando el afuera el afuera simplemente es un recurso que podemos utilizar para devolver para invertir el pensamiento aquello que sucede fuera como me está impactando a mí qué realidad interior mía refleja aquellas circunstancias de mi vida que me están sucediendo las lindas las incómodas las placenteras las no placenteras las dolorosas todo lo que sucede en nuestras vidas trae información de nuestra realidad interior y es muy valioso aprender a decodificar esas proyecciones y esos espejos porque porque son la clave para encontrarme con mi propia sombra dentro de la sombra se ubican las necesidades insatisfechas de la infancia porque ese niño que fuimos obviamente le dolió demasiado no ser colmado afectivamente por el amor y la presencia de mamá sobre todo de papá también pero el padre tiene un rol secundario porque lo que más necesitábamos de niños era la presencia emocional de mamá y eso es exactamente lo que no tuvimos ese amor que necesitábamos de mamá y que no obtuvimos lo empezamos a desplazar a buscar en otros lugares donde nunca vamos a encontrar la satisfacción de esas necesidades que en el fondo solamente podían haber sido satisfechas en la infancia y no lo fueron hoy que somos adultos la responsabilidad de uno comprender nuestra sombra habitar esos espacios dolorosos comprender cuáles fueron nuestras necesidades insatisfechas porque si yo evado mantengo inconsciente estas cuestiones no hay manera ni siquiera de que pueda empezar la sanación porque no me doy cuenta que hay nada para sanar entonces tengo que estar atento como me doy cuenta si tengo cosas para sanar y si tengo conflictos y dramas en mis relaciones y no me gusta mi trabajo si no encuentro mi vocación si me llevo mal con mis amigos y no no me puedo arraigar no encuentro pertenencia en ningún lado si enfermo todo el tiempo si vivo accidentes todo lo que suceda en mi exterior me va a traer información de lo que no es resuelto todavía a nivel interior cuando nosotros hacemos vacío cuando nosotros dejamos ir cuando nosotros comprendemos genuinamente nuestra realidad interior nuestro hambre nuestras heridas nuestras carencias y cómo estamos buscando satisfacer esas adicciones emocionales a través de los vínculos con los demás se presenta la oportunidad de asumir la responsabilidad y ahí sí que la sanación es posible si yo no hago este trabajo de responsabilizar me de auto indagar me de ir hacia adentro es mentira que elijo mis automáticos mi sombra mi inconsciente y mis heridas van a estar creando la realidad en mi lugar y luego yo me voy a quejar y voy a culpar a los astros y al destino y voy a asumir un papel de víctima desempoderada de mis circunstancias cuando en verdad tengo muchísimo más poder del que creo y hasta que no tome conciencia de mi poder la libertad no existirá en mi vida somos seres humanos adictos a nivel emocional porque adictos a que a satisfacer de forma inmediata visceral automática sin que nos demos cuenta a llenar nuestros agujeritos nuestros vacíos emocionales cuáles son esos vacíos emocionales bueno están dados por las necesidades insatisfechas de la infancia todos los que estamos viendo estos vídeos de hecho la mayoría de nosotros que crecimos por más que hayamos crecido en diferentes culturas en diferentes países en diferentes familias con diferentes religiones y formas de ver la vida todos hemos crecido compartiendo una característica que nos une a todos que es el sistema imperante en cualquier lugar del mundo de dominación de los adultos sobre los niños del más fuerte sobre el más débil quiénes son los más fuertes bueno son los adultos y los niños que nacemos muy inmaduros a nivel emocional muy maduros a nivel físico también somos absolutamente dependientes para sobrevivir dependemos de que mamá o la figura maternante que la reemplace pero hablemos de mamá porque somos mamíferos sí dependemos de que mamá garantice la satisfacción plena de nuestras necesidades de forma que podamos sobrevivir ahora esto lo explica muy bien laura gutman en todo su trabajo no así que voy a decir algunas palabras sepan que esto que voy a hablar hoy se complementa de forma maravillosa con una masterclass de tres horas que está disponible para acceder de forma inmediata en mi sitio web que se llama infancias olvidadas violencias silenciosas y luchas de poder si esta masterclass de casi tres horas fue impartido originariamente como parte del curso de sombra proyección y espejos pero quedó tan buena y además está como los temas que trabajamos están como un poquito aislados del resto del contenido del curso y se puede entender perfectamente sin hacer el curso de sombras entonces decidí posibilitar la adquisición por separado en él en él en el sitio web en la tienda online de mi sitio web porque porque hay gente que quizás quiere tocar este tema y no tiene ganas de hacer el curso completo así que sepan que si en todo lo que vamos a hablar hoy quieren profundizar pueden acceder de forma inmediata a esa masterclass que el link le voy a dejar aquí abajito y seguramente la etiqueta por algún lado si por aquí arriba entonces lo que más lo que más necesitamos cuando somos niños es una cierta satisfacción obviamente nuestras necesidades materiales que nos alimenten que nos cambien el pañal que nos abriguen por supuesto y eso la mayoría de nosotros lo tuvimos pero claro en este mundo en el que vivimos y cómo están construidas las diferentes sociedades por lo general se predomina le damos más importancia a la satisfacción de las necesidades materiales y nos olvidamos absolutamente de la satisfacción de las necesidades emocionales y espirituales de ese niño que en algún momento fuimos y obviamente se convirtió en el adulto con hambre emocional que hoy somos entonces por qué motivo mamá no podía regalarle al niño que fuimos esa presencia y esa disposición emocional bueno porque mamá tenía una gran sombra como todos nosotros de la que llevó toda su vida invirtió un montón de energía para escaparse de ese dolor porque claro porque no tenía recursos para gestionarlo porque nadie le enseñó porque es mejor bloquear el dolor de alguna manera para sobrevivir eso es lo que aprendimos en la infancia y entonces mamá al no estar consciente de sus propias heridas de sus propias carencias emocionales de su propia sombra y además mamá al no hacerse responsable de cómo ella colaboraba esto de somos co creadores de nuestra realidad nuestra sombra siempre se va a manifestar en las relaciones y en los desafíos que nos tocan vivir entonces si nosotros vivimos por ejemplo un drama vincular no podemos seguir pensando a esta altura que la responsabilidad y la culpa es 100% de mi pareja porque las relaciones se construyen de a dos ahora en la medida en que yo no quiera asumir la responsabilidad que a mí me corresponde por la dinámica vincular que estoy generando en esa misma medida no voy a poder sanar esa partecita mía voy a incluso aunque el vínculo termine luego qué va a pasar que voy a vincularme con otra persona y por más que aparentemente las circunstancias puedan parecer diferentes el trasfondo de la dinámica vincular va a ser muy similar y lo que va a ser muy similar va a ser el vacío emocional y existencial que yo voy a sentir porque no me estoy vinculando desde lo genuino me estoy vinculando inconscientemente buscando satisfacer mis vacíos emocionales a través del otro y cuando esto sucede el amor no es genuino el amor es utilizo al otro para llenar mis vacíos y entonces tampoco puedo realmente percibir a la persona con la que estoy no puedo ser compasiva y genuinamente empática con lo que le sucede al otro porque no lo soy conmigo entonces mamá que tenía sombras heridas insatisfacciones dolores dramas conflictos y un montón de desafíos en su vida mamá no supo abordarlos con responsabilidad con la responsabilidad que estamos proponiendo en este vídeo que consiste en comprender nuestra realidad interior y por lo tanto lo que sucedió es que mamá no pudo realmente ser empática compasiva genuinamente con las necesidades de su niño o su niña porque porque cuando los bebés nacen esto lo trabaja laura gutman como les decía en su teoría ella tiene la teoría de la fusión emocional con mamá el niño cuando nace no puede pedir lo que necesita no puede proporcionarse ni la satisfacción de ninguna necesidad emocional ni material y por lo tanto la garantía que el bebé tiene de que algún adulto de que hay algún ser humano en este mundo se va a apiadar de él y lo va a satisfacer es la fusión emocional con mamá entonces el bebé siente todo lo que a mamá le pasa y mamá en el mundo ideal debiera sentir también todo lo que le sucede al bebé entonces mamá sabe si el bebé se siente solo lo siente está fusionada a nivel emocional obviamente en el mundo de disney porque en las realidades que nosotros vivimos lo que sucedió es que mamá escapó de esa fusión porque escapó porque es muy desafiante para mamá porque tiene un precio fusionarme emocionalmente con el bebé el precio es que para poder sentir lo que el bebé siente tengo que también estar en contacto con mi propia realidad interior entonces cuando el bebé nace a mamá automáticamente se le activa en ella todo el recuerdo emocional no el recuerdo mental mamá no lo comprende a nivel de la mente pero mamá empieza a sentir todas esas carencias de su propia infancia esas violencias silenciosas esas luchas de poder esa esa soledad ese miedo esa ausencia de comprensión todo eso que quedó congelado y olvidado en mamá mamá lo empieza a sentir cuando el bebé nace y claro mamá no comprende qué es lo que le está pasando de ninguna manera lo comprende y en esta esto es un tema que da para un curso entero que está mucho mejor explicado en la masterclass que les contaba y que lo vamos a trabajar muchísimo a fondo en el curso de astrología para brillar nivel 1 que comienza en el mes de abril la cursada y que les voy a dejar el enlace aquí abajito pero claro mamá escapa de la fusión emocional porque porque mamá no quiere encontrarse con su propio dolor tampoco sabe cómo gestionarlo ni entiende lo que le está pasando entonces mamá escapa de esa fusión el bebé no puede escapar de la fusión emocional con mamá el bebé siente todo lo que a mamá le pasa entonces si mamá tiene una sombra no resuelta unas heridas no resueltas el bebé las siente todas si mamá pone una sonrisa hacia la afuera pero está resentida o enojada con papá el bebé lo siente claro que solitario que doloroso es para el bebé encontrarse con estas emociones que ni siquiera son suyas y que no haya que mamá no pueda decirle tranquilo yo estoy gestionando esta emoción tranquilo que no pasa nada mamá se encarga mamá directamente se disocia de realidad la niega y la evade se entretiene con el afuera vuelve a trabajar se pelea con papá mira la tele todo el día busca distintos recursos se junta con las amigas o lo que sea usa el celular bueno en mi época no había celulares pero ahora los hay cualquier cosa sirve para evadirnos cualquier adicción emocional sirve para evadirnos entonces mamá que ya tenía recursos para evadirse acudió a sus adicciones emocionales y el bebé quedó solito ahogándose en el plano emocional y esta es la primera y más fuerte de las carencias que todos nosotros vivimos después obviamente hay infancias que fueron más violentas más desamparadas más solitarias más abusivas más exigidas hay para todo hay infancias más desafiantes y otras menos pero todos nosotros partimos de la base de que nuestra principal nuestra principal necesidad de fusión emocional no fue satisfecha como mamá no era consciente de su realidad interior no pudo ser consciente de la mía y por lo tanto crezco con hambre emocional no solamente eso sino que los niños vamos aprendiendo a desplazar nuestros pedidos el bebé cuando nace tiene una gran potencia un deseo muy fuerte que es el impulso de supervivencia entonces cuando el bebé llora llora con todos sus pulmones demandando legítimamente el único momento de la vida en que es legítima esta demanda cuando somos adultos ya no es legítimo el bebé demanda legítimamente que mamá satisfaga sus necesidades emocionales espirituales o materiales las que sean pero claro hay algunas necesidades que mamá satisface porque quizás le cambio el pañal y le da la teta o le da una mamadera un biberón pero hay otras que mamá ni siquiera se da cuenta que el bebé tiene entonces el bebé empieza a darse cuenta porque el instinto de supervivencia lo lleva a eso el bebé empieza a darse cuenta ok esta necesidad emocional mamá no me la satisface pero cuando le pido por ejemplo a mamá que me dé un caramelo mamá eso sí lo satisface entonces de pequeñitos vamos aprendiendo a desplazar nuestros pedidos cuando demandamos amor o atención o presencia emocional no lo recibimos pero cuando pedimos un caramelo o un juguete nuevo sí que o más tiempo en la televisión o más pantallas o más celular o más jueguitos o lo que sea ahí sí que mamá y papá me lo pueden proveer me lo pueden proporcionar entonces claro vamos aprendiendo a aceptar lo que sea que hay disponible para nosotros pero el agujero emocional que dejó esa carencia emocional primaria no lo satisfacemos con nada entonces ahí nos vamos convirtiendo desde pequeños vamos creciendo y nos volvemos adultos y nos vamos convirtiendo en personas con hambre emocional nos transformamos en devoradores y esta es la base de las luchas de poder en las relaciones porque cuando nosotros ingresamos a un vínculo no ingresamos para amar al otro genuina e incondicionalmente lo que buscamos es satisfacernos a través del otro satisfacer qué cosa bueno las necesidades que este hayan quedado reprimidas y bloqueadas y en la sombra atención amor afecto reconocimiento lo que sea entonces en lugar de darme cuenta de mis carencias y darme la yo a mí misma reconociendo y aceptando lo que pasó en mi infancia que ya hoy no lo puedo cambiar solo aceptar y transformarme a partir de eso claro cuando yo no hago este proceso de toma de conciencia y no me doy cuenta cuáles son mis carencias mi sombra me va a llevar inconscientemente a buscar con hambre y desesperadamente acudir a cualquier adicción emocional para llenar mi vacío el gran problema de esto es que podemos fumarnos todos los cigarrillos del mundo comer todas las tortas de chocolate del mundo trabajar todo el día entrenar todo el día o sea podemos no sé formar una relación codependiente y simbiótica con la pareja que todo esto lo único que nos proporciona es un una aparente una paz aparente porque es cortita tiene nos satisfacemos por un tiempo muy cortito y automáticamente que vuelve luego se vuelve a despertar el hambre porque la carencia no porque hoy que somos adultos esa carencia no la podemos llenar con nada externo si somos adultos y tenemos niños nuestro propio proceso de autoindagación de encuentro con nuestra sombra de conciencia de nuestras realidades interiores y también de empezar a poder realmente ser empáticos con los niños que tenemos al lado cosa que nuestros padres no pudieron ser porque no eran conscientes de su propia realidad interior es lo que nos va a ayudar a crear ni a criar niños que después van a ser adultos y que van a no estar tan dominados por este hambre pero nosotros ya estamos hambrientos y lo único que nos queda es la toma de conciencia y la responsabilidad sobre nuestros propios asuntos que ya no podemos seguir delegando la responsabilidad fuera porque cuando hacemos eso también lo que cedemos es nuestro poder personal entonces claro que nos va a pasar cualquier cosa sirve como adicción emocional hay gente que se vuelve adicta al dinero gente que se vuelve adicta a la estabilidad que rechaza cualquier cambio al trabajo a las relaciones a los hijos puedo llenar mis vacíos a través de mis hijos y obviamente las adicciones más tradicionales al alcohol a las drogas a los psicofármacos cualquier cosa sirve como adicción pero a mí me interesa que también veamos que hay adicciones que no son tan evidentes y por lo tanto también nos cuesta un montón trabajarlas y darnos cuenta del vacío que está detrás de estas adicciones por ejemplo la adicción a la queja no bueno la queja es el principal recurso que disponemos como adultos para no asumir ningún tipo de responsabilidad en nuestras vidas entonces voy todos los días a la oficina y me quejo de mis compañeros pero no hago nada para cambiar esta situación para cambiar de trabajo para cambiar mi realidad me vivo quejando y lo peor de todo esto es que la queja es adictiva y no es adictiva para mí es adictiva para todos algunos más algunos menos entonces qué vamos a conseguir seguramente cuando nos quejamos bueno personas con las cuales vamos a poder simpatizar desde la queja porque cuando yo me quejo que es lo que voy a buscar aliados que ratifiquen estoy bien en quejan en quejarme que yo estoy correcta y que el otro está incorrecto y por lo tanto se genera un círculo vicioso en donde cada vez me quejo más y todo mi entorno se nutre a través de la queja el gran problema es que es una adicción porque me llena energéticamente ese picantito de quejarme me llena por un rato y tarde o temprano me vuelvo a encontrar con mi realidad interior vacía aunque no la quiera ver y ese hambre emocional no se llena con nada las enfermedades también también son adicciones hay gente que es adicta a la enfermedad porque la enfermedad nos proporciona ciertos beneficios secundarios y la mente así de maravillosa es si nosotros por ejemplo queremos no recibimos atención no nos priorizaron cuando fuimos niños bueno a veces la enfermedad sea cual sea nos regala el beneficio secundario inconsciente por supuesto de nos habilita a poner en primer plano nuestras propias necesidades y hacer que las prioridades sean ahora nuestras y no solamente eso sino que lo más probable es que recibamos un caudal de atención enorme por parte de nuestro entorno de las personas que nos quieren entonces claro inconscientemente podemos utilizar la enfermedad así se puede manifestar la sombra para proveernos atención amor afecto prioridad de parte de nuestro entorno pagando un precio altísimo por eso por supuesto y además también un costo muy alto para los demás y el gran problema de esto es que si no lo vemos seguimos inmersos en este círculo vicioso del cual no podemos salir obviamente pagando un precio altísimo porque no estamos viviendo nuestras propias vidas las luchas de poder en las relaciones imagínense somos dos adultos con heridas y con hambre emocional nos juntamos en una relación inconscientemente vamos a pretender que el otro sea la persona que nosotros necesitamos que sea que nosotros creemos que va a llenar nuestros vacíos pero nada de lo que el otro no nos dé nos va a llenar porque es un vacío anterior y además no solamente eso sino que vamos a ejercer una violencia con el otro porque le vamos a pedir inconscientemente uno que se haga cargo de cosas que me corresponden a mí no a la otra persona y ese es un rol muy muy pesado para asumir en nuestras relaciones que termina carcomiendo el vínculo pero además inconscientemente cuando el otro no satisfaga al pie de la letra mis necesidades emocionales que es lo que va a pasar tarde o temprano porque tampoco corresponde que la satisfaga me voy a resentir me voy a enojar inconscientemente le voy a echar la culpa le voy a demandar que cambie que sea algo que no es o que me dé algo que no me está dando y que no surge espontáneamente de él o de ella darme y ese es un tipo de violencia que ejerzo en el otro y cuando estamos en esta dinámica no estamos viendo al otro tal cual es estamos viendo al otro en función de lo que nos puede proveer a nosotros y esa esos vínculos no pueden ser plenos esos vínculos el amor lamentablemente por más difícil que suene escucharlo el amor no puede ser genuino porque estamos utilizando al otro para nuestro propio beneficio obviamente esto lo aprendimos en la infancia este tema obviamente da para un curso les recuerdo que va a ser la base sobre la cual vamos a construir el taller de astrología para brillar que comienza en abril y que si están interesados en un acompañamiento y una comprensión para lograr realmente comprender sus realidades interiores y impactar en sus vidas con los cambios que realmente desean generar para ustedes y para su entorno ese es el curso que bueno que les recomiendo que va a estar súper lindo tiene cupos limitados pueden acceder a toda la información en el link que les voy a dejar en la descripción o aquí arribita en alguna de las algunas tarjetitas que van a surgir si lo que nos tiene que quedar en claro es que para curar las adicciones emocionales no se curan con más relación con más comida con más cigarrillo con más trabajo en nada de eso me va a llevar jamás la adicción emocional se cura tampoco se cura si nosotros intentamos imagínense soy adicta a la comida y de repente no no como más o hago una dieta y a fuerza de voluntad no como la cosa eso tiene mecha corta porque tiene mecha corta porque si yo puedo a fuerza de voluntad dejar de comer azúcar pero si no hay una comprensión genuina del hambre emocional que me lleva desesperadamente intentar buscar llenarme a través de productos dulces o del azúcar por ejemplo voy a estar todo el tiempo sosteniendo a fuerza de voluntad mi decisión y que desgastante es y nos desprove de energía para ocuparnos de lo que realmente necesitamos ocupar que es de descubrir nuestros dones pulirlos y ponernos al servicio de la humanidad de ser consciente de nuestras realidades interiores para ofrecer también a la humanidad un mundo más con empático comprensivo resiliente si nosotros estamos a fuerza de voluntad reprimiendo nuestros impulsos no nos queda energía para apropiar nuestro poder personal entonces las adicciones emocionales se sanan porque una cosa es dejar de comer azúcar a fuerza de voluntad eso no es sanar la adicción eso es cambiar hacia la fuera cosas que estaban disfuncionales y puede ser muy positivo para mi cuerpo pero necesito comprender el vacío interior que me lleva a buscar desesperadamente resarcirme a través de la fuera porque de lo contrario tarde o temprano voy a desplazar esa esa ese hambre emocional lo voy a desacar del azúcar y lo voy a poner en la relación y no me va a satisfacer y no me va a permitir conectar con mi ser esencial con mi potencial genuino con mis dones entonces hay que estar conscientes de nuestra realidad interior también para aprender a dar al mundo aquello que nosotros no recibimos del todo en la infancia que es básicamente aprender a amar de forma genuina no hay sanación posible sin asunción de responsabilidad y no hay amor genuino si no hay comprensión genuina de nuestro mundo interior así que bueno dicho esto gracias por haberme acompañado una vez más en un nuevo video especialmente si se quedaron hasta el final gracias por ser parte de este mensaje de esta comunidad como siempre les recuerdo si me dejan un comentario un me gusta si comparten este video con alguien a quien pueda interesarle obviamente si se suscriben al canal si activan la campanita para que youtube les notifique cada vez que subo un video me están dando una mano enorme para posibilitar que yo siga haciendo llegar este mensaje a la mayor cantidad de gente posible nos vemos prontito en el próximo video